Ya no habrá más vida nocturna en 43 bares de la ciudad de León y es que ante las afectaciones económicas por la pandemia, tuvieron que cerrar sus puertas de manera definitiva. Esta situación también ocasionó que más de 500 personas perdieran su empleo, pues no pudieron acomodarlos en otro establecimiento, situación que lamentó Javier Quiroga, presidente de la Asociación de Bares y Cantinas. De 120, de 120 que somos prácticamente un 30%, 33% fueron los que se perdieron, hablando en el caso de León, porque a nivel estatal, de los 1.500 que somos, se perdieron 500 establecimientos en lo largo y ancho de la entidad. Comentó que actualmente el 90% de los afiliados a la asociación ya reabrieron sus puertas y algunos no lo han hecho porque por falta de dinero no pagaron la luz y ahora tienen problemas con la electricidad del sitio, por lo que hace un llamado al gobierno federal para que los apoye en este tema. Bueno, recordemos que el llamado fue desde el inicio de la pandemia, hemos estado haciendo este llamado desesperado, somos microempresarios para tener este apoyo y hemos visto pues la respuesta a través del señor presidente de la república que no se va a apoyar a ningún empresario, cosa que nos entristece porque eso está bien. Este fin de semana será el primero luego de casi dos meses de que el estado se encontraba en color rojo, por fin ya está en color naranja, situación que alegra a los establecimientos y consideran que es un buen momento para que su reactivación económica se vaya dando poco a poco. Con imágenes de Polo Moya, información de Paula Pérez, TV4 Noticias.